Dijo, iré yo ahora y veré esta gran división, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, llamó a Dios en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eniquí. Vamos a ver. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del único Dios y del verdadero Dios. Yeshua y Mashiach, la Malachim Kadosh. El Mesías Santo ungido y enviado a Israel. Oh, Yerushalán Kadosh. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, que al finalizar esta serie de conferencias, tú lo puedas hacer con llave de oro en este lugar. Te pedimos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, que esté hablando a la medida en que yo estuviera hablando en esta noche. Y háblanos con poder y autoridad, porque sabemos que tú estás aquí en este lugar. Te pedimos, Señor, que esta pregunta, que impide en el llamado de Dios para tu vida, la podemos salir de aquí en esta noche y la podemos contestar a ti, sabiendo que los campos misioneros alrededor del mundo necesitan de hombres y mujeres dedicados a ti. Padre, sabemos que los campos están blancos y listos para la cosecha. En esta noche, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, me llamo delante de tu presencia y reconozco mi dependencia en ti. Y sé que tú estás aquí en este lugar. Y sé que tú irás a hablar. Y en esta noche tú levantarás a hombres y mujeres de Dios. Muchos de ellos ya han recibido tu llamado. Otros no han recibido tu llamado. Pero te pedimos en el nombre de Jesús, que al salir de este lugar, cada uno de nosotros podemos salir de aquí con nuestros corazones llenos para transformar el mundo. Espíritu de Dios, ven. Ven y háblanos con poder y autoridad, porque tú estás aquí en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para tu honra y para tu gloria. Te pedimos esto por la fe. Amén. Podemos asentar, por favor. ¿Qué impide el llamado de Dios para tu vida? ¿Qué impide? A veces hay ciertas cosas que nos impiden para servir a Dios en un llamado completo. A veces hay ciertas cosas que son obstáculos que nos impiden de servir a Dios como lo debemos servir. Cuando yo estaba en una universidad de medicina y Dios me llamó. Y Dios me envió al norte de África para preparar mi carácter, para preparar mi personalidad. Yo sabía que Dios estaba en el asunto. Primero Dios me llevó a España y aprendí el español. Entonces después trabajamos en el norte de África. Fue uno de los grandes desafíos de mi vida trabajar en el campo misionero. Uno de los grandes desafíos de cualquier hombre y cualquier mujer de Dios es estar allá en el campo misionero. Es difícil. Es muy difícil. Duele. Hay un precio que hay que pagar. Pero el llamado de Dios es como una espina. Él molesta. Él duele. Y hasta que no renunciemos a nosotros mismos completamente para servir a Dios en su llamado en que Él tiene para nosotros, es imposible servirlo. Es imposible. Una cosa es nosotros venir y estar aquí en esta noche. O una cosa es ser graduado, como alguno de ustedes fue graduado en ese curso de correspondencia, que están aquí en el culto. Pero otra cosa es recibir el llamado directo de Dios, el reino de Dios, la palabra revelada. Los campos misioneros están vacíos. Han habido una decadencia de los candidatos al ministerio. Yo acabo de venir de Orlando, Florida, como yo dije esta semana. Yo hablé al Distrito General de las Asambleas de Dios, del Distrito Southern Eastern District of the Assemblies of God. Y yo hablé a los líderes del Distrito. Y pudiéramos sentarnos en una reunión con el superintendente del Distrito, el secretario ejecutivo, y plantear el asunto que la mayor necesidad que tenemos hoy son jóvenes que puedan ser candidatos al ministerio. Las planillas están vacías. Las almas están muriendo alrededor del mundo. Y no hay candidatos al ministerio. Porque no estamos dispuestos a ir a pagar el precio. Si Dios ha llamado a usted, Dios lo va a perseguir hasta el fin, hasta el día que usted ceda. Dios no lo va a dejar a usted en paz. Porque si Él tiene un llamado específico para tu vida, Él te llevará por circunstancias, Él te llevará por problemas, y te llevará en contra de la pared hasta que puedas reconocer que de Dios usted no puede huir. Conozca el llamado de Dios para tu vida en esta noche. ¿Y qué es que impide el llamado de Dios en tu vida? ¿Qué impide? Desde cuando usted ha nacido, Dios tiene un llamado para ti. Desde antes de usted nacer, Dios escogió a usted antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria, como dice Efesios 1. Dios escogió. El llamado de Dios no es un juego. El llamado de Dios no es una opción. El llamado de Dios es un mandamiento porque es necesario. Él dijo así como el Padre me dio, yo envío a vosotros. Es necesario. En primer lugar, el llamado de Dios es directo a la persona. Abra tu Biblia en Éxodo capítulo 3 y versículo 4. El llamado de Dios es directo a la persona. Directo. La Biblia dice, y viendo Jehová a Moisés, le llamó y le dijo, Moisés, Moisés, y Él respondió, m, aquí es directo. Es personal. Es individual. Dios tiene que hablar a usted y hablar a su vida en una cuestión de llamado. Y nadie puede compartir el llamado absoluto y completo que Dios tiene para ti. El llamado es directo a la persona. Hubo un joven que fue llamado en el Medio Oriente para servir a Dios. Él trabajaba para su jefe, su jefe era musulmán. Y él viene a su jefe y le dijo, Dios me llamó a mí para servir a él y Dios me ha dado un llamado personal a mi vida. Su jefe le dijo, yo no creo en esto. Yo no creo que Dios puede llamar o que Dios puede hablar. En ocho meses, este joven tenía más de ochocientos y cincuenta miembros refugiados del Pakistán y del Afganistán en el medio del desierto. Ocho o nueve meses. Él levantó una iglesia. El hotel donde él trabajaba y su jefe, que no creyó que Dios le pudiera llamar, se prendió fuego y destruyó todo. Y su jefe fue en el medio del desierto, se rodeó delante de él y le pidió perdón. Dijo, yo no sabía que Dios pudiera llamar a un llamado personal. Dios es un Dios personal. Y Dios habla y tenemos oídos para oír. Hay dones, hay talentos y hay un desperdicio general adentro de la iglesia de los dones y de los talentos. Hay un desperdicio general. Hay una crisis de energía. Ahora mismo en el Medio Oriente hay un problema del aceite. Los Estados Unidos consumen dieciséis millones de barriles de petróleo crudo cada día. Ahora hay una crisis de petróleo. Saudi Arabia ha cortado 25% de su envío de petróleo a los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos tiene que recoger a otros medios para continuar a trabajar la nación. Hay una crisis de energía. Hay una crisis de energía eléctrica que es desperdizada. Que no son usadas las quedas de las aguas para producir la energía eléctrica. Hoy en nuestras iglesias es imposible calcular el prejuicio de hombres y mujeres que están en la iglesia con dones, con talentos, con poder y con capacidad. Pero ellos nunca han oído la voz de Dios para un llamado específico. Y el tiempo va pasando y las almas van a morir. En Bangkok, en Tailandia, yo miré a miles de personas, millones de personas, que igual no hay ninguna iglesia y ningún misionero o ministerio. En India hay más de nueve mil pueblos, que no hay ningún pastor. En el mundo hay un misionero para cada quinientas y sesenta mil personas. Hay una crisis en el ministerio. Hay una crisis en el llamado de Dios. The New Age, la nueva era, ha corrompido nuestros modales. Y hay una corrupción. Solo hay doscientas y cincuenta agencias en el mundo entero que invinen misioneros. Cento cincuenta están en Inglaterra y cien están aquí. Y los candidatos al ministerio son demasiadamente pocos. Nacen sesenta y siete millones de personas cada año. Solamente para acompañar el crecimiento de la población, debe ser ganos cada día por Cristo, ciento ochenta y cinco mil personas. A nivel como estamos, llevaremos más de cuarenta y cuatro años para alcanzar el mundo para Jesús. Hay una crisis, una crisis en el ministerio, una crisis en el llamado. Hay una crisis. Cuando Dios llama, es directo a la persona. Moisés, Moisés, fue directo a Él. Dios me llamó a mí y fue directo. Fue directo el llamado. Fue directo la confirmación de Dios. Fue directo lo que Él me habló en la Escritura. Fue directo las puertas que Él me abrió. Fue algo directo y personal. Ah, usted tiene que querer ser llamado. Usted tiene que desear servir al Señor. Usted tiene que desear ganar las almas que se mueren a cada día. En segundo lugar, el llamado es específico cuanto al ministerio. Eso es del capítulo tres y el versículo diez. Mire en su Biblia. Dios habló a Moisés y dijo, bien, por tanto ahora, y enviarte a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Fue específico. Dios le habló a él específico en cuanto a su ministerio y su llamado. ¿Cuál era? Sacar Israel del Egipto. Tú no puedes hacer todas las cosas. Tú tienes que tener un llamado específico. Solo Cristo tenía los nueve dones en acción, que el apóstol Pablo, y los grandes hombres de la historia. Nosotros somos llamados a un ministerio específico. Los niños en Brasil, Sudán, Corea, Japón, Vietnam. Dios necesita levantar ministerios para trabajar con los niños. Quien gana un niño, gana toda una vida. Quien gana un adulto, gana una mitad de una vida. Porque la otra mitad, él ya perdió. Es específico en cuanto al ministerio. Cuando Dios te llamar a ti, él te lo va a hablar exactamente tu ministerio y el lugar del cual usted debe ir. Es específico. Isaías dijo, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Y Dios dijo a él, ve y di al pueblo específico. Ve y di al pueblo específico. El llamado de Dios es como una espina. Los hombres del pasado, ellos daban sus vidas por Cristo. Los hombres del pasado, eran hombres y mujeres que tenían una causa, como yo hablé esta mañana. Y el llamado de Dios era el primer lugar, arriba de todo, de cualquier otra cosa. Hombres y mujeres que cambiaron a este mundo con su palabra, con su testimonio, con su conducta, con su manera de vivir. Cuando yo estuve con Billy Graham en 1983 en Holanda, pudimos ver más de 4 mil evangelistas del mundo entero, compartiendo sus experiencias, sus llamados. Hubo hombres y mujeres que venderon sus casas, que venderon sus carros para poder llegar a Holanda. Para poder compartir esa oportunidad única, como ningún hombre jamás en la historia, consiguió reunir los mayores evangelistas del mundo entero en un solo lugar. No los mayores en definición del ministerio, mayores en cantidad. En 86 fueron más de 9 mil en Amsterdam. Billy Graham compartió su alma, compartió su corazón, las estrategias para el evangelismo, para el discipulado, el evangelismo en las calles, el evangelismo masivo, el evangelismo urbano, el evangelismo en la iglesia, el evangelismo en todas las esferas. Él dio lo que Dios le había dado. Y Dios entrenó a un ejército poderoso. Nosotros necesitamos salir de aquí hoy, sabiendo cuál es el llamado de nuestro ministerio. Al contrario, estaremos perdiendo el tiempo. Muere más de 119 mil, 520 personas cada día, 4 mil 980 por hora, 165 por minuto, y dos en cada tic-tac de reloj, y ellas están yendo al infierno. El viernes por la noche allá en Orlando, Florida, la semana pasada yo hablé sobre misiones, la prioridad del corazón de Dios, aquello fue la gloria de Dios. Misiones, la prioridad del corazón de Dios. La prioridad de Dios no son los programas, la prioridad de Dios no son los cultos, la prioridad de Dios es misiones, salvar al perdido, levantar al caedo, sanar las enfermedades, hacer libres los que están presos por Satanás. ¡Oh, gloria! Esta es la prioridad de Dios. Es específico en cuanto al ministerio. Pero nosotros tenemos nuestras disculpas y excusas. En primer lugar, una de las grandes excusas e impedimientos del ministerio. Versículo 11. Entonces Moisés respondió al Señor y dijo, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Esa es la primera excusa. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Nadie es nadie. Yo soy nadie y tú no eres nadie. Nosotros no somos nadie. ¿Sabe lo que tú y yo somos? Polvo. Nosotros estamos aquí hoy. Mañana estamos podridos en una caja. No somos nadie. Nosotros no somos nadie. Pero hay una excusa del cual no es cierta. Hay una excusa y una falsa humildad del cual no es de Dios cuando usted diga, yo no soy nadie y no puedo servir al Señor. Eso no es cierto. No importa de dónde usted viene. No importa si usted ha estudiado en un colegio o se tiene un doctorado o no. No importa la lengua que usted habla y no importa el país del cual usted venga. Lo que importa es lo que Dios puede hacer de ti. Y Él te puede hacer una bomba espiritual si tú estás dispuesto a ser. El que se pone en sus manos, él levanta. A él no le importa su nombre, su caridad. Muchos ponen excusas. Moisés dijo, ¿Quién soy yo? El gran impedimiento, ¿Quién soy yo? Low self-esteem. Él tenía una mirada equivocada. De su propia estima, él tenía una mirada totalmente equivocada. De su estima. Él miró a sí mismo en una bajeza. Él dijo, ¿Quién soy yo? Pero Dios es especialista para juntar pedazos. Y Él es especialista para traer un drogadicto de la calle, una prostituta de la calle y un mendigo y asentarlo aquí para predicar su palabra. Porque Él es especialista en juntar pedazos, en nacer de nuevo, en perdonar, en justificar, en regenerar, en el mar de poder y gloria. Él es el Dios de la especialidad. Y su especialidad es poner pedazos juntos. Nosotros tenemos muchas excusas. Hubo una mujer en Brasil que no tenía dos piernas. Y ella miró a los jóvenes de las asambleas de Dios a salir a las tres de la tarde para distribuir folletos en la calle. Ella no tenía las dos piernas. Ella era paralítica. Ella andaba en una silla de ruedas. Ella miró a los jóvenes que salían para realizar el domingo por la tarde y empezó a llorar. Y ella dijo, Señor, yo quisiera tener mis dos piernas para salir y ganar almas. Yo no puedo. Entonces el Señor vino a ella y dijo, No llores. Corra un pedazo de papel. Ella corrió un pedazo de papel. Dios le dijo a ella, escribe siete veces, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Señor, no entiendo, no necesitas entender nada. Solamente lo debes. Uno de los grandes problemas en el llamado es que nosotros discutimos con Dios. Ni empieces porque vas a perder. Queremos discutir con Dios y ponemos, pero... Cuando Dios me llamó al ministerio, yo quería ser doctor, MD, medical doctor. Yo fui instruido en las escuelas privadas para ser doctor. Y yo amo la medicina. Cuando Dios me llamó al ministerio, le dice, How about medical missionary? Dios dijo, no deal. No deal. Missionary, no doctor. Missionary doctor. No. Picture. No. No, we know. Ella escribió siete veces, Jesús te ama en una hoja de papel. Dios le vino a ella, le corre una tijera y lo corta siete papelitos. Ella corrió la tijera e hizo siete papelitos. Ella dijo, Dios, yo no entiendo, no necesito entender nada, no más obedezca. Ella dijo, Señor vino a ella y dijo, ahora acércate a la ventana. Y ella se acercó a la ventana. El Señor dijo, ahora ore por esos siete papelitos. Y ella oró por los siete papelitos. Señor, no entiendo, no necesitas entender nada, no más obedezca. Y ella oró por los siete papelitos. Entonces el Señor dijo, ahora llegue a la ventana, corre a tu silla de ruedas, llegue a la ventana y abre la ventana. Y eche el primer papelito. Y ella corrió el papelito y lo echó por la ventana. El primer hombre que estaba pasando ahí, vio, miró que hay un papelito. Corrió el papelito. Le dio, Jesús te ama. Empezó a llorar. Se puso de rodillas. Era un descarriado. Ganó un alma. Cuando terminó el día, sin salir de su lugar, ella había ganado siete personas para Jesús. No hay excusas. No hay. Tu trabajo no es una excusa y tú podrás perder tu alma por tu trabajo. Tu familia no es excusa y podrás perder tu alma por causa de tu familia. No hay nada que pueda ser excusa para el ministerio. Nada. Porque cuando Cristo vino para morir en este mundo, Él no puso excusa ninguna. Y Él no estaba sintiendo bien para morir en la cruz. Cuando Dios llamó a Hideo, Hideo dijo, no, yo no. Yo soy el último de mi familia. Igual a Moisés. Viene el ángel y le dijo, no hablas que eres el último. No hables. Levántate, valiente guerrero, que el Señor es contigo. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías dijo, yo no. Yo soy un hombre de labios impuros. El ángel descendió y le tocó en sus labios. Heme aquí, Señor, envíeme a mí. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías dice, yo no. Yo soy un niño. Dios dijo, no, wey. No eres ningún niño. Porque hoy yo te levanto para edificar y para destruir. Y yo pongo mis palabras en tu boca y serán como fuego. Y ese pueblo será como leña y herderá, dice el Señor. Señor, yo te levanto hoy en el medio de Israel. Cuando Dios llamó a Moisés, a Moisés miró a Dios y dijo, ni cogites mi nombre. Ni menciones. Yo soy un pastor de ovejas. Dios dijo, no me interesa lo que tú eres. A mí no me importa el trabajo que tú tengas. Ve y profetiza contra Israel. Pero, pero, nada. Ve y profetiza. Nosotros aún usamos la palabra como excusa. Somos profesionales en excusa. En los Estados Unidos de América, es el primer país que yo conozco como el profesionalismo de la excusa en contra del llamado. Somos especiales para excusas. Porque nunca tenemos tiempo para Dios. Dios, Dios entiende. Sí, Dios entiende. No, Dios no entiende nada. Él solo entiende una cosa. Las almas que están en el infierno. Que tú y yo daremos cuenta. La Biblia dice, si yo digo al pecador que él va a morir. Y tú no le adviertes. Es de aquí el 3. Él morirá por su pecado. Pero la sangre de él, yo demandaré de tu mano. Pero si yo digo al pecador que él va a morir. Y tú vas y le adviertes. Tú habrás salvado tu vida. Y la habrás apartado del camino de la impiedad. Nosotros somos especialistas en dar excusas al Señor. Excusas. Una vez un ministro tuvo un sueño en que él paseaba en el medio de las yemas del infierno. Y de las profundezas del infierno. Del abismo se levantó un hombre y gritaba y decía. Yo estoy aquí porque yo era tu vecino. Y tú nunca hablaste a mí. Es de serio. Hubo una mujer en Buenos Aires una vez. Que Dios la llamó a ella al ministerio. Y ella dio una excusa al Señor. Y al final yo le voy a decir lo que pasó con ella. Porque ella dio una excusa al Señor. En segundo lugar la Biblia dice que Dios prometió a Moisés en el versículo 12 en el capítulo 3. Y él respondió. Ve porque yo seré contigo. Y eso te será por señal que yo te he enviado. Luego que hubieras sacado este pueblo de Egipto. Serviréis a Dios sobre el monte. Ve porque yo seré contigo. Cuando Dios me llamó al ministerio. Yo no miré a un Dios chiquito. Yo miré a un Dios que era poderoso. Para suplirme un ticket de avión. Un plato de comida. Una cama para dormir. Y un techo para vivir. Yo no miré las circunstancias. Lo que el hombre decía o no. A mí no me importa. Cuando Dios me llamó al ministerio. Algunos ministros miraron a mí y dijeron. ¿Qué Dios va a hacer con ese flacote y feo? Pues venía un viento. Rezo y lo lleva a esa criatura. ¿Qué llamado? ¿Qué deseo de ganar el mundo? Quédate ahí. Ellos mismos intentaron parar mi llamado. Ellos mismos intentaron poner un bloqueo. Todavía ellos están allá. Porque su Dios está dentro de una caja de zapatos. Es un Dios chiquito. Que ellos lo hicieron a la medida de que su fe y su madurez. Yo no. Yo creí en un Dios grande. La Biblia dice grandes Jehová. Indígeno de Suprema Alabanza. Todavía ellos están allí. Pero yo he creído en un Dios poderoso. Que es capaz de ir conmigo en cualquier parte del mundo. Yo he dado cuatro veces la vuelta alrededor del planeta. Cuarenta naciones en todos los continentes del mundo. Porque yo no miré al hombre. No miré lo que me puede hacer el hombre. Ni el hombre me puede. Ayudarme. El hombre no ayuda a nada. Cuando Dios abre las puertas. Nadie las cierra. Cuando Él cierra. Nadie las abre. Oh, glory to God. Envagador. Yo seré contigo. Dijo Dios a Moisés. Yo creí particularmente cinco cosas. En relación al llamado. Primero Dios llama. Después Dios capacita. Después Dios envía. Dios suple. Y Dios respalda. Oh, glory. Ese es el ministerio completo. El ministerio que tiene el sello de Dios. Y la aprobación de Dios. Antes que la de los hombres. Dios llama. Dios capacita. Dios envía. Dios suple. Y Dios respalda. El llamado completo. Dios le dijo a Moisés. Yo seré contigo. Pero la relación de Moisés con Dios no era íntima. Y en tercer lugar la Biblia dice que Moisés no conocía el nombre de Dios. Ese era un gran impedimento. Él no conocía a Dios. El versículo 13. Y dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les digo. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Seis me preguntan. ¿Cuál es tu nombre? Que yo le responderé. Moisés no conocía el nombre de Dios. Uno de los grandes impedimientos al ministerio a tu vida. De tu llamado es. El conocer a Dios y sus atributos. Moisés no conocía a Dios. Una vez yo estaba dentro de un avión. Y había un hombre muy elegante que se sentó a mi lado. Y a mí me encanta evangelizar en los aviones. Un hombre muy... Él le dice. Jesús le llama a usted. No, no, no. No me hables de Jesús. Sure. Ok. Entonces empezamos a hablar. Y empezamos a hablar en el avión. Y él miró a mí y dijo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu profesión? Le dije. Yo soy un embajador. Oh. Embajador. Nice to meet you. Ambassador. Mr. Ambassador. Right here, sir. Right here. Oh, that's nice. Pero un embajador no debería viajar en la clase económica. ¿Por qué usted no está en first class? No, that's fine. Está bien. No me siento bien aquí. Está bien. Pero, ¿eres embajador? Sí. ¿Y de cuál nación? Todas. ¿Todas? Pero, no puede ser. A un embajador es llamado a una nación. Bueno, yo soy todo. ¿Y quién es tu padre? ¿Mi padre? Mi padre es el rey. Oh, the king. Nice to meet you, sir. Yes. My father is the king. Oh. ¿Y de cuál nación tu padre es rey? Todas. Oh. That's very interesting, sir. I cannot figure out. How come? Él miró a mí y dijo, pero, ¿quién eres tú, anyway? Me? I am an evangelist. Oh, un evangelista. Sí, eres evangelista. Pero el evangelista no es el embajador. No, that's right. Él es el embajador. No, no, no. La Biblia dice, somos embajadores de Cristo. Que Él nos entregó el ministerio de la reconciliación. Y un embajador, donde quiera que Él esté, Él representa lo mejor su país. Se no va a la cárcel. Los embajadores que no representan bien a su Señor aquí, no van a ir a la cárcel, van a ir al infierno. Un embajador, da su vida por su país. Y tú y yo somos embajadores en Cristo. Tenemos las manos de Cristo, los ojos de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Respiramos, porque Él respira. Respiramos, porque Él respira. Y estamos aquí, porque en esta tarde su misericordia no permitió que pudiéramos morir. Por esto estamos aquí. Oh, alabado sea su nombre. Le servimos por quien Él es, no lo que Él nos da. Por quien Él es, el Señor Todopoderoso. Digno de honra, de gloria, de poder y de alabanza. Somos embajadores. Pero Moisés no conocía el nombre de Dios. En esta noche venga, venga y conozca a Dios. Venga para estar con Él, para andar con Él, para aprender de Él. Ser discipulado por Él, ser gobernado por Él, liderado por Él. Venga. Dios necesita de ti. Hubo una luz trasera una vez que Jesucristo llegó al cielo. Entonces su padre le saludó y le dijo, bien hecho. Gran obra hiciste. Pero ¿quién has dejado en tu lugar? Él dijo, Papa, he dejado 70 hombres que continuarán mi ministerio. Muy bien, hijo. Si esos 70 hombres fallarán, ¿quién usted ha dejado? Yo he dejado 12 hombres. Si esos 12 hombres fallarán, ¿quién usted ha dejado? Yo he dejado 3 hombres. Pedro, Jacob y Juan. Si esos 3 fallarán, ¿quién usted ha dejado? Yo dejé una iglesia de 3.000 cuando Pedro predicó con poder el primer sermón. Si esos 3.000 fallarán, ¿quién usted ha dejado? Yo he dejado más 5.000 que en la otra semana Pedro predicó con poder y unción y más 5.000 se convirtieron. Al total dejé 8.000. Si esos 8.000 fallarán, ¿quién dará continuación a tu ministerio? He dejado una iglesia alrededor del mundo. Una iglesia en todos los continentes del mundo. El padre le miró a él y le dijo, y si esta iglesia fallar, ¿quién usted ha dejado? Jesús miró a su padre, inclinó su cabeza, empezó a llorar, tomó la mano de su padre y dijo, Papa, si la iglesia falla, yo no tengo nada más para ir ya. Y la iglesia falló. Falló. Los musulmanes con 900 millones de personas ponen tú y yo juntos, tres veces en el bolsillo y todos los cristianos del mundo entero. Y nos dicen, shh, quédate ahí, the Koran is over you, quédate aquí. Los comunistas están sobre nosotros y los musulmanes. Nosotros venimos en tercer y último lugar. Y venimos corriendo y estamos cansados. A pesar de tener la palabra de la verdad. A pesar de que Cristo murió por cada uno de nosotros. Nosotros no le hemos dado a Él lo que Él merece. Y no hemos hecho nada a Él que puede ser considerado como una pequeña retribución. Yo he andado por este mundo, ¿sabes? Yo he visto la guerra, yo he visto el dolor, yo he visto el hambre. Yo cargué niños muertos en mis manos en el norte de África para entregar para sus madres. Pasamos hambre, pasamos frío, a veces no teníamos lo que vestir. Pero nuestro amor por Dios era mayor do que cualquier otra cosa. Porque sabíamos que estábamos en el centro de la voluntad de Dios. Y Él no se vio ahí para conocerle. Para conocerle. Tal vez usted piense que graduándose de este curso por correspondencia a usted está con el mundo en sus manos. No, no, apenas estás empezando. Hay un largo camino para seguir. Cuarto lugar, la Biblia dice que Moisés no estaba seguro. Tenía dudas y era incrédulo en cuanto a su llamado. Ese es un gran impedimiento, la duda y la incredulidad. El capítulo 4 y el versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo, He aquí que ellos no me creerán. Ni oirán mi voz. Porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Cuántas personas Dios llamó al ministerio. Pero ellas nunca habían creído que Él era poderoso para suplir sus necesidades. Cuántas personas Dios llamó al ministerio. Pero le volvieron las espaldas. Cuántas personas vinieron adelante en un culto de misiones. O un culto de llamamiento y de graduaciones. Como en esta noche. Pero le volvieron las espaldas. Moisés tenía dudas. Él tenía temor. Él tenía incredulidad. Y la incredulidad y la duda. Y el temor es un gran arma. Satanás te pone temor en tu corazón. Porque él sabe que si tú sirves a Dios. Plena. Completamente. Y con toda tu voluntad rendida. Tú le terminas. Con Él. Por eso Él te pone temor en ti. Porque en realidad es Él que tiene miedo de ti. La realidad no es tú que tienes miedo de Él. La realidad es Él que tiene miedo de ti. Y Él trata de pararte por todos los medios posibles. Porque Él conoce una vida cuando es santa. Él conoce una vida cuando ora. Cuando ayuna. Cuando busca. Y es tú de las escrituras. Él conoce. Y Él da la vuelta bien lejos. Porque Él conoce donde Él puede. Y donde Él no puede. Es la hora de nosotros nos levantarnos en el poder del Espíritu. Y enseñar a Él que podemos en el nombre de Jesús. Esa década. Es la década de la cosecha. Deseche la duda. Deseche la incredulidad. Deseche el temor. Deseche en esta noche. Y mira. A Dios tal como Él es. No mire tus circunstancias. Mire el Dios Todopoderoso. Mire al Creador de los cielos y de la tierra. Que en una sola palabra. Bara. Creó todas las cosas. Tú no sirves a un Allah. Tú no sirves a un Buddha. Tú no sirves a los 330 millones de dioses que hay en India. Tú sirves al Dios Todopoderoso. El Señor Dios de los ejércitos. Y después de Él no hay otro Dios. No hay otro. Cuando tú doblas tus rodillas. Tú doblas las rodillas al Creador de todas las cosas. Tú no doblas tus rodillas a un palo. Ni a un Cristo clavado en un crucifijo. Ni a alguien que quema de censo. Cuando tú oras. Tú oras al Creador de todas las cosas. Nosotros no somos cualquier pueblo. Nosotros somos lo mejor que Dios tiene. Lo mejor que Dios tiene está aquí. Tú no fueses comprado con American Dollars. Ni fueses comprado con francos suizos. Ni fueses comprado con libras esterlinas inglesas. Usted fue comprado a precio de sangre. Y hay un precio sobre tu cabeza. Y este precio no hay dólares que pueda comprar. Este precio causó su crucifixión en la cruz. Su corona de espino en su cabeza. Los látigos que le pegaron en su espalda. Los clavos que le cruzaron su carne. Usted no es cualquier cosa. Usted es lo mejor sencillamente. Lo mejor. Tú eres lo mejor que Dios tiene. La iglesia es lo mejor que Dios tiene en el mundo. Lo mejor. Quinto lugar. Moisés continúa todavía con sus disculpas. Capítulo 4 y el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová. Ay, Señor. Yo no soy hombre de palabras. Ni ayer. Ni antier. Ni aún desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en habla y torpe de lengua. A primera vista usted va a ver que hombre humilde era Moisés. No. Él era un hombre rebelde. Moisés fue educado en todas las ciencias de Egipto. Y él sabía hablar mejor que tú y yo puestos juntos. Él fue educado por la corte suprema en el faraón en Egipto. Él no era solo Moisés. Él era un hombre instruido. Él era un hombre educado. Tal vez era Dr. Moisés. Instruido en todas las ciencias. Porque la Biblia dice que él fue instruido en todas las ciencias. Si fue en todas las ciencias es que él cursó muchas universidades. ¿No es así? Él era un hombre que tenía the power of speech. El poder de hablar. Pero con Dios. Él quiso dar una otra impresión. Pero Dios sabía lo que estaba en el corazón de Moisés. Tal vez tú podrás poner tus excusas. Y tal vez lo que impide el llamar de Dios a tu vida es. Tu low self-esteem. El pensar al respecto de ti mismo. Tú lo piensas demasiado bajo de ti mismo. No pienses así porque Dios no piensa así de ti. Tú no necesitas compararte con nadie. Tú no necesitas medirte con nadie. Y ni competir con nadie. Porque cada uno en la obra de Dios es exclusivo. Único. Único. Moisés siguió dando disculpas al Señor. Tal vez usted dirá. Yo nunca fui en una universidad. Yo nunca fui en un colegio bíblico. Solo ¿what? La mayoría de los hombros de Dios que temblaron este mundo, Dianmuri, nunca cruzó un colegio bíblico. Es un privilegio cursado. Yo soy a favor de los colegios bíblicos y de las universidades. Yo me gradué de tres de ellas. Yo tengo un doctorado de misiones. Yo soy a favor de los estudios. ¿Cómo no? Pero Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él no cruzó en un colegio. Dianmuri no hablaba un buen inglés. Él era feo, bajo y gordo. Así era Dianmuri. Nadie daba nada por él. Y Dios levantó a Dianmuri con poder. Y una vez Dianmuri predicó, y catorce personas se convirtieron. Llegó un intelectual delante de Dianmuri, el gran evangelista que jamás ha pisado esta tierra, lo miró y dijo, Moody, tú tuviste catorce equivocaciones en tu gramática. Tienes que mejorar. Eres una persona pública. Así como yo hablo mi español, a veces yo doy algunas deslizadas. Porque no es mi lengua. Yo estoy haciéndome mejor. Yo fui a Madrid a estudiar, para aprender. Pero yo estoy haciéndome mejor. Lo mejor que yo pueda. Dianmuri viró a este gran intelectual con su mirada de humildad. Y dijo, yo reconozco que yo no tengo un buen inglés, que yo no puedo predicar bien en mi gramática. Pero, señor intelectual, ¿cuántas almas habían hoy en el altar? Habían catorce almas que se convirtieron. Pues muy bien. Cada equivocación en mi vocabulario para cada alma que se convirtieron hoy. Dios no le importa. A Dios no le importa nada. Al momento en que tú distribuyes un folleto y una literatura en la calle, Dios puede salvar a esta alma. Lo que depende es tu vida santa, con una vida recta. Y cuando tú entregas la literatura, Dios trabaja por ti. Al contrario de Dianmuri, era John Wesley. Él enseñaba lógica y matemáticas en la universidad. Y cuando terminó un culto, un hombre fue a él y dijo, Dios no necesita de tu intelectualidad, John Wesley. Y él miró a él y miró a este hombre y dijo, Dios tampoco necesita de tu ignorancia. Dios tiene todos los niveles. Dios llamó a un Pedro que era pescador. Y Dios llamó a un Pablo que era doctor in the law. Dios llamó a un Lucas que era médico. Pero tenía los hijos de ese video que lo único que sabía hacer en la vida es echar el ensuelo. Dios tenía hombres de todas las esferas. Dios llama todo. Él no tiene excepción de persona y todos delante de Él son iguales. No hay ninguno aquí y no hay ninguno aquí. Solo Él está ahí y tú y yo están aquí. Yes. Solo Él vive arriba. Tú y yo están aquí. Moisés le dijo al Señor, no, no, no. Yo no sé hablar. Entonces, este lugar en Moisés, tenta a Dios y no quiere obedecer. Eso es el capítulo 4 y el versículo 13. Y le dijo, ¡Ay, Señor! Envía por manos del que me has enviado. En el original hebreo es, Señor, no yo, pero envía el que tú tienes que enviar. Moisés era impertinente. Era rebelde. Moisés era un hombre que no conocía a Dios. Y la primera vez que Dios le dirigía la palabra, él desobedecía. Él tentó a Dios. Una disculpa muy apropiada. Yo no, pero Él sí. Yo no. Misiones no es para mí, es para los líderes de la iglesia. Yo no. El pastorado no es para mí. Eso es para los evangelistas y misioneros. Yo no. Yo no. Yo no. ¿Cuál es el impedimiento en tu vida hoy? ¿Cuál es el impedimiento que te impide a ti en el llamado de Dios? ¿Cuál es? Dios te puede usar en tu trabajo, en tu escuela, en tu iglesia, en tu comunidad. ¿Cuál es el impedimiento? ¿Cuál? Séptimo lugar, la Biblia dice que Dios se enojó con Moisés. Dios se enoja, ¿tú sabías? Jesús llegó allá adentro del templo y Él no llegó a los hombres. ¿Puedes, por favor, salir de mi casa? No. ¿Puedes, por favor, salir de mi casa? Yo te suplico. No, güey. Él llegó tumbando las mesas porque Él era hombre y Él se enojó. Su carácter era ¡Pum! ¡Pum! Se enojó, pero no pegó. La Biblia dice, iréis, pero no peguéis. La Biblia dice que Dios se enojó con Moisés. Versículo 14 del capítulo 4. Entonces, Jehová se enojó contra Moisés. ¿Cómo pudiéramos nosotros subitender esa palabra Dios se enoja? Imagínate que Dios se enojara con nosotros. Tú y yo desaparecemos. Pero Dios se enojó con Moisés y le dijo, no conozco yo a tu hermano, Aarón. Dios estaba enojado. Levítate. Él hablará en tu lugar. Aún aquí que Él viene a salir a recibirte y enviéndote se alegrará su corazón. Moisés llevó a Dios hasta el punto en que Dios perdió la paciencia. Dios es una persona. Él perdió la paciencia. Dios tiene límites. Límites. A veces cuando Dios habla, Dios habla y habla y habla y habla y habla y no humedecemos. Dios perde la paciencia. Entonces Dios te lleva y permite que tengas un accidente y que te quebras al medio para que vayas en el cuarto en el hospital solo tú y Dios. Y Dios viene y dice, ¿Por qué no me desiste? Ahora yo te puedo hablar en el medio del dolor yo te voy a hablar. La Biblia dice en Job 33.15 Dios habla de una manera y de otra. Pero el hombre no presta atención. En revelaciones y por sueño por la noche abre el oído del hombre y le revela su consejo. Pero el hombre no entiende. Entonces Dios habla aún en la enfermedad. Habla Dios. En la enfermedad habla Dios. Yo conocí a un hombre en Brasil que era poderoso en obras y palabras. Dios le llamó, Dios le llamó, Dios le llamó, Dios le llamó y Dios le llamó y no hizo caso y él tuvo un accidente. Lo partió casi todas sus costillas en el hospital y Cristo le visitó y dijo, así yo te quería ver porque tú eres rebelde. Tú eres rebelde a mi palabra y yo te tuve que traer bajo el látigo para que tú me mediezas. Dios castiga, usted sabía. Dios del Nuevo Testamento es un Dios que castiga también no solamente el Dios del Antiguo Testamento. Dios castiga. Cuando él ve que no vienes él apierta la torca y la apierta con gana. Y en octavo lugar y último lugar después que Dios se enojó con Moisés entonces Moisés fue. Versículo 18 del capítulo 4 Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro dijole iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés ve en paz. Hasta que Moisés fue él discutió con Dios. Job discutió con Dios 37 capítulos y Dios le dejó hablar. Le dejó hablar. En el capítulo 38 Dios vino a Job y dijo ahora le voy a hablar yo no tú. Job tú que sabes todas las cosas Job yo te preguntaré y tú me contestarás. Tú que eres los sabios entre los hombres yo preguntaré y tú me contestas. Ahora yo hablo no tú. Job tú que sabes todo. ¿Cuál es la velocidad del relámpago que sale del oriente al occidente? Job quedó con su cara. Tú que sabes todo Job ¿Cuál es la profundeza de la mar? Dímelo Job tú que sabes todo. Dímelo Job ¿Dónde estabas tú cuando yo creé en el sol la luna y las estrellas? Job yo preguntaré y tú me dirás. Y Job se estaba humillando 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 solamente en la naturaleza Dios ni habló de sus atributos de su poder y su gloria solo en la naturaleza en tres capítulos noqueó a Job y knocked him down. Entonces Job se humilló y dijo antes mis oídos oyeron de ti pero ahora mis ojos te ven y yo me humillo en el polvo y en la ceniza. Nunca discutas conmigo. A veces Dios llamó a una mujer en Buenos Aires en Argentina mucho tiempo atrás ella tenía como 17 a 18 años cuando Dios la llamó Dios la llamó a ella pero ella conoció a un muchacho en la iglesia y entonces ella se casó y tuvieron un hijo y ella dijo no güey primero yo voy a crear mi niño y que él crezca después voy a servir al Señor. El tiempo pasó su hijo creció tenía 18 19 años conoció a una muchacha de la iglesia y se casaron tuvieron un niño y ella dijo no, no güey primero yo voy a crear mi nieto después yo voy a servir al Señor y los años pasaron Dios la había llamado y ella echó a Cristo por las espaldas ella tenía 62 63 años cuando un hombre de Dios estaba andando en las calles en Buenos Aires y el Espíritu de Dios vino a él y le tomó yo quiero que puedas ir a esta casa toques el timbre y a la persona que vas a salir lo vas a decir esto y esto y eso él fue le tocó el timbre esa mujer salió ya era anciana él levantó sus manos y dijo así dice el Señor cuando tú eras joven yo te llamé cuando tú eras joven yo puse mis ojos sobre ti y yo te amé y yo te llamé al ministerio pero tú me echaste por atrás de tu espalda y aquí dice el Señor que me eres responsable por doscientas mil almas que irán al infierno y la culpa es tuya en el otro día ella amaneció muerta ahora está en el infierno no vayas con él Dios no es Nislinland Magic Mountain Donoduck o Disney World Dios es cosa seria vamos a poner en pie yo aprovecho esta oportunidad en esta noche yo quiero hacer un llamado general en este lugar no vayas con él no vayas con él